Gracias Sigue tu camino, sigue en el mío Uno se vive, solo se sobrevive Sigue tu camino, yo seguiré en el mío Más grande misterio, tiene más secretos que tú Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Para que entiende a olvidarte Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Para que en mi vida arrancarte Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Para que entiende a olvidarte Porque la verdad y la mentira Jamás serán amigas Porque la verdad y la mentira Jamás serán amigas Sigue tu vida, yo seré la mía Porque en mi cuarto el hoyo no camina Sigue tu vida, yo sigo con la mía Porque el deseo no es amor Sigue tu vida, yo sigo con la mía Ah, lo sigo con la mía Ah, lo sigo con la mía Y eso nunca hay Lo sigo con la mía Pues es porque estoy pensando Sí, sí Ope, your eyes A ver, yo sigo con la mía Y eso Lo sigo con la mía Y eso Y bueno, si Lo sigo con la mía De lo que tú Sigue tu camino, te invito a que no vuelvas De seguir contigo, es como morir de frío Veinticuatro horas hoy día mi corazón Para quitarme a olvidarte Veinticuatro horas hoy día mi corazón Para de mi vida arrancarte Veinticuatro horas hoy día mi corazón Para quitarme a olvidarte Porque la verdad y la mentira Jamás serán amigas Porque la verdad y la mentira Jamás serán amigas Sigue tu vida, yo seré la mía Por tanto en todo el hoyo no caminas Sigue tu vida, yo sigo con la mía Porque el deseo no es amor Sigue tu vida, yo sigo con la mía Ah, 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 ah Píncipe, pula de la vez ¡Gracias! La vida tiene tu nombre Fue de las mil batallas La fuerza de tu mirada Y en el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte En el miedo que acompaña Y si que es tan bonita como ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente No te digas nada más Yo sé que quieres gritar Tú te sientes sola ¿Y ese puto lo es? Todas las luces del mundo Iluminan tu vereda Mi caberita la llena Con el amor más profunda Pero si la noche es larga Y sientes que estás perdida Y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía Que te quiere que te acompañe la llena Y si que es tan bonita como ayer No se despeine el alma Todo en su casa Todo en su casa dice Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que digas nada más Lo que digas nada más Ya sé que quieres gritar Y no te sientes sola Contigo estoy Ay Dios Lleva 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 Hoy yo quiero hablarte Por favor escúchame Yo te dije tantas cosas Pienso que dieron mucho A tu corazón Siéntate un momento Verdad lo siento Sé que perdí los estribos Cuando hablaba contigo Fue culpa del alcohol Quiero Que perdí los estribos Otra vez Otra vez Nunca vuelve a suceder Por el alcohol Hoy yo no quiero Perderte no Por el alcohol No quiero que se destruye Nuestro amor Por el alcohol Mi vida es un maldito Y un maldito Por el maldito alcohol Y un maldito alcohol Y un maldito alcohol Y un maldito alcohol Hoy estoy arrepentido De causarle tanto daño A tu corazón No te vayas ahora por favor Lo que dije No fue de corazón No te vayas ahora por favor No te llenas Mi vida es un maldito alcohol Por el alcohol Por el alcohol Siéntate un momento, en verdad lo siento Sé que perdí los estilos cuando hablaba contigo Fue culpa del alcohol Quiero que me perdones otra vez Pero no, nunca vuelve a suceder Por el alcohol, yo no quiero perderte, no Por el alcohol, no quiero que se destruya nuestro amor Por el alcohol, tú pides un maldito y un dolor Por el maldito alcohol, hoy estoy arrepentido De causarle tanto daño a tu corazón No te vayas ahora, por favor Lo que dije No fue de corazón No te vayas ahora, por favor Mi vida con tu adiós, por el alcohol No te vayas ahora, por favor Hoy me preguntas que cómo he podido olvidarte Oh, que tú me he podido, a tu sombra me abrazaron tus labios Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si tú hubieras pensado la vida Entra mano a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Tú sabes que te amo como a nadie, no te importo nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te importaba, mi amor Ahora no me preguntes, no, no Que te creíste, tú eras único Que jamás yo podía amar a nadie más Y todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció, mi amor, por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció, mi amor, por ti Son la trompeta Ahora que me ves feliz, no quieres cuestionarme Te interesas por mí después, que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si tú hubieras pensado la vida entera mano a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime, ¿te hubieras hecho tú? Tú sabes que te amo como a nadie, no te importo nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te importaba, mi amor Ahora no me preguntes, no, no Ni te creíste, tú eras única Y yo no podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció, mi amor, por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció, mi amor, por ti Ay, 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 ay Díselo otra vez Un clásico Otra vez Ya no es igual Te lo haces sentir Tu forma de ser Tú sabes me inventé De todos tus engaños Ayer me encaré Hoy no reconoce tus faltas ¿Qué pena me das? Si lo que quieres es hacerme sufrir Lo siento por ti Pero no será así Y yo Que puse en tus manos Mi vida y mi amor Tú Que se hace el olvido No sé y me sueldo Y yo Que tú Tú fui Y querés ser feliz Pero aún así No te maldigo Pero nunca debí Enamorarme de ti Y ¿Y quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar ¿Y quién? ¿Quién crees que eres tú? Para hacerte en mi vida Un estúpido más Y ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz, ¿por qué tengo yo que sobrir por ti? Dime quién eres tú, dime quién eres tú ¡Arriba, marriba, marriba! ¡Felicidades! ¡Oh! ¡Me gusta eso! No reconoce tus faltas, qué pena me das Si lo que quieres es hacerme es surgir Lo siento por ti, pero no será así Te puse en tus manos mi vida y mi amor Y tú, es desde el olvido, no se inmenso amor Y yo, que tanto fui y queré ser feliz Pero aún así, yo estoy No te maldigo, pero nunca debí enamorarme de ti ¿Y qué? ¿Quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? ¿Y qué? ¿Quién es que eres tú para hacer de mi vida un estúpido más? ¿Y qué? ¿Quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? Si tú eres feliz, porque tengo yo que sufrir, para hacerme llorar? Dime quién eres tú, dime quién eres tú, dime quién eres tú Ese por otra vez Hola, como has estado Que seas por aquí Te he extrañado Que eres como una mariposa Con tu vestido al viento vas Jugando entre las rosas No, 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 no Nos abrazamos Y recordamos el tiempo Cuando los dos Hacemos el amor Como es el viento Ella rompe su vestido Ella en la luz de la luna Me enamoró Nos olvidamos el tiempo De los dolores vividos Juntos los dos Hacemos el amanecer Los dolores ¡Vamos! Oye Por favor no te vayas Te verás otra vez No dices nada No, 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 no Regaló una sonrisa Cercó la puerta Y se marchó Tan solo se marchó Como es el viento Como es el viento Ella rompe su vestido Ella en la luz de la luna Me enamoró Nos olvidamos el tiempo De los dolores vividos Juntos los dos Vimos el amanecer Ay, 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 ay 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 ¡Viva! Este es un clásico Vine a decirte adiós Me voy a otra tierra No sé cuál es mi rumbo Mi amor, espérame Allí te extrañaré Con lo que hemos vivido Verás, creo que olvido Tan lejos que yo esté Y no tengo valor para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo Por no maldarme Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Ya me despediré Con miedo de perderte Abrázame, abrázame más fuerte Mi amor, consólame Allí allí, ensayaré Por lo que hemos vivido Verás, que no te olvido Por lejos que yo esté No tengo valor para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Se me pasan las horas Por no dejarte sola Por no dejarte sola Porque te quiero, mi amor No dejarte sola Porque te quiero, mi amor No dejarte sola Por no dejarte sola Y me hace falta tus huesos Por no dejarte sola Y me haces falta tú Por no dejarte sola No, 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 no Por no dejarte sola No, 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 no Por no dejarte sola No, 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 no Por no dejarte sola Por no dejarte sola Por no dejarte sola Dice Por no dejarte sola Vámonos No fuiste para mí En esta vida todo Mi razón de vivir Me dejaste solo Solo pensaste en ti Cuanto más yo te amaba No me importó sufrir Aún así te esperaba En caso de esperarte A que te decidieras Decidiste tarde Que a veces lo que queda En mí no queda nada Nada de nada Si es que era una huella De cuando te amaba Acabas de lograrte Que volvieras conmigo Pero no hiciste tarde Que yo no soy el mismo Te creíste que eras La dueña del mundo Me pusiste a prueba Soltiando mi orgullo Te creíste reina En mi corazón Pero nada queda El día que el amor Vámonos 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 Me cansé de rugarte, me vieras conmigo, pero lo hiciste tarde y yo no soy el mismo Y creíste que eras la dueña del mundo, me pusiste a prueba, sateando mi orgullo Y creíste reina en mi corazón, y no nada queda el día que el amor ¡Decidí! ¡No hay pa' nadie! Escúchate eso Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Y yo sin ti te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte, así mismo sobraron para olvidarte Siempre te creí, siempre es indible, hasta yo llegué a creer Fue nuestro ignorante que con viento falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en los dos brazos Y hoy encuentres un amor Y así tuvo el que te di ¡Ay, qué basada! ¡Dios mío! Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte, así mismo sobraron para olvidarte Siempre te creí, siempre es indible, hasta yo llegué a creerlo Fue un estúpido ignorante que con viento falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en los dos brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Por ti no sufro mañana Te adoro Y no encuentres un amor ¡Hasta tu meta! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola amor, ¿cómo te va? Dígame un minuto Tengo que hablar, ya lo justo termino Pues en casa espera alguien, por mí todo lo dio Esa es mi dama, mi señor, espera cada hora Sin pensarlo siempre, he pasado aquí Es la que ha estado en mi peor momento Que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece lo mejor de mí Me gustas mucho, no lo niego Pero lo nuestro no te vio pasarlo siendo, oh no No me pidas que deje su amor Porque sabes bien que no Has tomado muy en serio una noche de pasión No me pidas que deje su amor Al terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer sufrir aquel Lo da todo por mí No, 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 no ¡Cuál es la palabra todo el mundo! ¡Cuál es la palabra todo el mundo! Busca un hombre, una mujer Y yo he sido quien domina mis sentidos Y me ves que es mi dama, mi señor Que espera cada hora Sin pensarlo siempre, he estado aquí Es la que ha estado en mi peor momento La que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece lo mejor de mí Me gustas mucho, no lo niego Pero lo nuestro no te vio Y ahora lo siento, oh no No me pidas que deje su amor Porque sabes bien que no He tomado muy en serio una noche de pasión No me pidas que deje su amor Terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer sufrir Que no puedo dar todo por mí Estamos en el tiempo de Navidad En el tiempo de alegría Feliz Navidad El mejor año nuevo 2021 No podemos conseguir En salud En vida En prosperidad Vamos a lograrlo ahora En 2021 Bendiga Muchas gracias Feliz Navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!